No, tío, cuidado, eh. No, tío. Mira que madera. ¡Venga! ¡Pedri! ¡Todo! ¡Pedri! ¡Todo! Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo y hoy, como bien veis en el título, como bien veis en la miniatura, traemos la... ¡Pedis campeón! ¡Pedis campeón! Como bien veis, traemos la segunda parte de un vídeo que hicimos hace mucho tiempo, un vídeo que os gustó mucho, y un vídeo polémico, explícito, mamá, voy a... Vamos a poner a prueba a mi madre, con unas fotitos. Solo sé que desde aquel vídeo, mamá, voy a ir, papá, voy a ir, eh, lo dejaron. ¿Qué hace, Eri? ¿Qué coño hace? Papá, voy a ir a un complejo, a pilar complejo, de... Y hemos dicho, no nos parece suficiente. No nos parece suficiente. Vamos a recibir a por más. Así que, mamá, voy a ir, entra al vídeo, entra al vídeo, píganos, ponte aquí en el vídeo, por favor, píganos. ¡Vamos a ser campeón! ¿Vas a ser campeón? Claro, lo ha dicho Betis. Ah, claro, podemos fichar a Lewandowski, ¿no? Yo he dicho Barça. Dicho esto, mamá, ¿cómo está la relación con Papá Boye después de este... Ver cáncer? Va a correr todos los días. ¿Va a correr todos los días, no? Ha cogido complejo. Va todos los días al gimnasio. Ahí... Prefiero callarme. Ya saben que lleva este vídeo, ¿quieres explicárselo a la gente? Creo que yo tengo que ver a dónde miro, ¿no? Algo así. Vamos a ver de fotos de jugadores de fútbol y tu mirada va a determinar qué están mirando. Yo miro todo, me gusta mirar. Bueno, María. ¿Qué? Ya estamos... ¿Mamaguyen? ¿Mamaguyen? Mirad cómo hace daño. Sinceramente, mamaguyen. ¿Qué? ¿Qué? A mí me gusta mirar. ¿Eres mirona? Sí. ¿Qué? Ah. Bueno, pues ya está. Pues acabo el vídeo, chavales. Hasta la próxima. Pero que os haya gustado. No hace falta me he gastado un dineral en lo de los ojos. Para nada, mamaguyen. Para nada, mamaguyen. Para nada, mamaguyen. Así que nos vemos en la siguiente y... ¡Adiós! Es el FLAF, tío. Venga, con voy a... ¡Ah, qué fumada, tío! Vale, María, a todos los niños pueden mirar. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, que... ¿Qué? 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 Mira, ¿qué queréis que mire? Si es que eso no es normal. O sea, es que ha hecho así, ha hecho. Ha hecho así. Vale, algo que analizar, mamaguyen. De esta foto. Que... Bueno, María, bueno. Que está bien dotado. Mucho tatuaje. María, ¿qué estás haciendo, tío? Que está bien dotado el muchacho. Está bien dotado. O como voy a tener que ir más alquil, ¿no? No, no es muy guapo. No, eso no es. ¿No es muy guapo? Visto, lo visto. ¿Qué cojones importan? No, no, no. Está cargado, ¿no? No, no. Está cargado, ¿no? Cargado está. Por eso hace ejercicio. A ver, pasa lo siguiente, ¿eh? A ver, Dolo. ¡Ada, ada, ada! Bueno, 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 María, bueno. Me gustan malos pectorales. ¿Este quién es? Levantoski. Levantoski. No, vean fichajazo en Barça, ¿eh? Levantoski, 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 ¿eh? Levantoski. Voy a fichajazo. No, María, Dolores. Está bien. Voy a fichajazo. Le va a meter un montón de goles, ¿eh? Levantoski. Eso espero. Eso espero que cometa muchos goles. ¡Odio! Hombre, tiene que meter goles. Siguiente. Venga. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que... No. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Marío! ¡Dale! No me llama mucho la atención que se esté bajando el pantalón, ¿eh? O sea, que está saliendo, ¿eh? No, no se le ve nada. No se le ve nada. Bueno, bueno, Marío, Marío, Dolores. Para ver que no se le ve nada, tengo que mirar, ¿sí, no? Pero bueno, pero es que le han mirado un poco más y está... Un poco más y está ahí. Bueno, no, no. Bueno, más un poco de esta de aquí, ¿eh? No, no, un poco más y se inclina. Se inclina así para ver si ve algo. ¡Ya! ¡Qué río, Dolores! Me parece más grande de lo que es. Está como muy hecho grande. Más ancho, ¿no? ¿Qué? Siguiente. Venga. ¡No! Se fijó antes en X Buye. Se fijó antes en X Buye. Es que mentir. He perdido la batalla, Javi. He perdido la batalla. Ahora, ¡otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! Me he traído la respuesta. Creo que es porque ocupan más imagen. Las imágenes de la batalla. Ya, sabemos, hemos puesto a prueba y, definitivamente, eh, prefiero a X Buye. Yo que a X Buye, vale. Son cositas, chavales. Vamos a por más. Vale, ha elegido bien. Ha elegido bien. Ha elegido. Uy, ¿por qué no se tienen los ojos ahí? A ver, pues, ya mira la porta. Mira la puerta, menos su barriguito. ¡Pero me cago en la puta, mamá! Casi no me activan las palancas. Sí, sí, las palancas están activadas. ¿Opinas algo de la cara de Papabulle? ¿Podemos hablar de la cara de Papabulle? ¿La papabulle? Que, que está muy serio. Está. Yo creo que estaba nervioso. Está ilusionado, eh. Vamos a por más. Venga. Messi. ¿Messi? Ah, ¿quieres que me fije en cosas de Messi? Que bueno. ¡Bueno, bueno, que bueno! ¿Quieres que me fije? No, ¿te has fijado? Quieres que me fije, pero no, no. No, sí, sí. Messi es Messi. No, Messi es Messi. Se pone a 10, Messi. ¡Se pone a 10, Messi! ¡Messi! ¡Messi, qué! ¿Qué es eso? Eso dice, eso dice Mascherano. ¿Eso qué es? Messi es Messi. Sí, ven. A ver, yo puedo más saber. Messi, mira. ¿Quieres el de al lado? Messi. ¿Cerano. ¿Y el de al otro? Igualí, no. Muy bien. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Cómo lo supiste? Ah, ¿cómo me aprendí yo esto? Por mí. Vale, ¿vamos a por más? Messi. Vale. Bien, Messi. ¡Ah, no puedo creerlo! ¡Esa, hostia! ¿De qué color tiene la chaqueta al de detrás? No lo sé. ¡Anda! Es que Messi es Messi. No, sí, sí. Messi es Messi. Dolo, Dolo, estás perdiendo los papeles. Voy a llamar a Papabúy, ¿eh? Llamar a Papabúy. Estás perdiendo. No, es bastante roja, ¿eh? Roja. Hombre, pues sí, se ve más que Messi casi la chaqueta, ¿eh? Vamos a por más. Bien, me he fijado en Messi. ¿Por el culo que tiene? Culito, ¿eh? Culito para atrás, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién es, no? Hazar, lo he leído. Muy, muy, muy. ¿Sí? ¿Y qué número llamaba Hazar? ¿14? ¡Ja, ja, ja! ¡Dolo! ¡Dolo! ¡Estás creyendo, ¿eh? ¿Cuál era? ¡Te estamos pillando! ¿El 7, el 7, el 7? ¿El 7, el 7? ¿El 7, el 7? Sí, sí, pensaba. No, no, el pensaba que era el 11, ya ha hecho el 14. Ya, ¿por qué? Sí, 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 sí. Luego he pensado que era el 11. Sí, vale, vale, vale. Todo el mundo sabe de qué era el 11. ¡Venga, venga! Ya sabemos en qué detrás. Sí, venga, hazlo así, pasada rápida, como para que no lo veamos. Venga. No te dices cuenta. ¿Peddy? Bueno, bueno, me ha tolo. No, 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 no. No, 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 no. ¿De verdad que podría...? ¡Peddy! ¡Dolo! ¡Peddy! ¡Dolo! 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 ¡Esto no va a ver, Peddy! ¡Casi! No, no, casi no. Está con su mami. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¿Has estado con su mami? Esto no va a ver, Peddy. ¿Qué es lo que da de esa mirada? Está muy guapo. Está muy guapo, ¿no, Peddy? Sí. María Dolores. ¿Ya? Bueno, has mirado todo. O sea, has hecho... No, no, es que no es que has mirado la foto. Es que estás mirando todas las fotos para ver de dónde puedes llegar a rascar, ¿no? ¿Algo? Todas, miro todas. ¿Miras todas? Sí. ¿Y te da absolutamente igual qué opinas de este chico? De Diego Carlos. Diego Carlos. Madre mía, Dolores, tío, es una sonrisa que te va a salir. No, 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 no lo parece. Es una sonrisa que te está saliendo de órbita. Sí. Mira aquí qué canijillo se ve. En cambio ahí se ve mucho. ¿Canijillo aquí? Sí, bueno, es canijillo. Eh, canijillo, sí. Sí, claro. No, fortote sí, pero no está... Hombre, a ver, yo creo que canijillo sí te pega. Aquí está más fuerte. Aquí te pega un puñito hace... A lo mejor te... Había cortado más, ¿eh? Por el que miramos, sí, sí. Hay siete tíos sin camiseta y tú mirando a... Siente, tío, con camiseta y tú mirando a la camiseta. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Ah, que te quitan los palos. No, 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 no. Dolores, me cago en la madre que me trajo. Ay, no, estoy... Yo estoy tan acostumbrada. Dolores, Dolores, Dolores. Estoy tan acostumbrada. Pero, ¿qué tiene aquí? ¿Qué es esto? Bueno, a ver... Pero que todos hacen lo mismo. Claro, es que este se ve en un poco de las manos. Es que este un poco más ya está aquí, ¿eh? A ver, en el momento tenemos que decir que está más que suspendida. Vale, Papabuller, tenemos uno. Papabuller, tenemos uno. Ahora, mira, ahora le miran la panzuca, ¿no? Sí, está redondito. ¿Este juega a fútbol profesional? Bueno, jugaba. Ahora es John Keefe en la pared. ¿Pero jugaba así? Estaba en estas condiciones listas. Sí, 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 aquí aún jugaba, aquí aún jugaba. Pero bueno, este tenemos puesto, pues, asemeja un poquito más al Papabuller. Sí, con este Papabuller dejaría de correr. Bueno, el siguiente, Eric. ¡Comemos Cristiano Ronaldo! Pero esta ya la había visto. ¡Cristiano Ronaldo, sui! Te has fijado muy poco de que es Cristiano. Sí, sé que es Cristiano. Sí, sí. ¿Has visto? ¿De qué marcas el bañador de Amigo? Adidas. Ah, bien. ¡Oh! ¡Hoy de visto! ¡Hoy de visto! ¡Hoy de visto! ¡Hoy de visto! Sí, claro, hombre, no lo vas a ver si es lo único que han mirado. Allá abajo. El pantalón. El pantalón. A ver, la nota es que está suspendida totalmente. No, señores, te ha probado. Sí, observad. Mario, venga, vamos a ver. ¿De aquí cuántas apruebas? Venga. ¿De qué? Venga, este. ¿De qué? ¿De dónde? Suspendida, ya está. Pongo más y tal. ¿Ya suspendida? ¿Pero es que tengo que aprobar? Hombre, pues... Venga, ha suspendidísimo a traer. Pero... No se está manteniendo, ¿eh? No te está manteniendo. Tú cuando te viene una persona viviendo de nada. Cuando viene una persona le tienes que mirar a los ojos. ¿Dónde juega este cuadro? ¿Dónde juega este? No lo sé. Bueno, sí, ¿qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? Este es raro. Sí, lo pones, digo. Sí, pero claro. Lo puedes leer, pero cuando no despegas la mirada de... No, porque los estoy mirando a ellos. De 6-pack. ¿Por qué analizar a todos? No, no le está faltando nada, ¿eh? Y de momento, de los que has visto, ¿cuál te quedas? Con dos o tres. Bueno, 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 bueno. ¿Con dos o tres? ¿Con dos o tres? ¿Con dos o tres? Faltan dos minutos de vídeo. ¿Ya dos minutos? ¿Con dos o tres ya? Hombre, porque lo voy a rechazar. Ah, yo soy una persona que no me gusta rechazar a la gente. No, es que esto, esto se lo vamos a enseñar a Papabuller ahora. Sí, no sé, no. Papabuller ya sabe que yo recojo a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo soy una mujer que recoge a todo el mundo. Más si lo neces... Aunque esto no lo necesita. Esto no lo necesita. Esto se está yendo de madre. ¿Cómo es que recoger a todo el mundo? Erick, esto se está yendo de madre. ¿Pero cómo es que recoges a todo el mundo, no? Uy, recogí a vosotros. Enseñaremos a Papabuller. Enseñarle, enseñarle. Y simplemente... Pero le hago a Papabuller a ver a quién mira. ¿Dónde juega este? Este lo ha dejado, mamá. Menzis de pie. Menzis de pie. Menzis de pie. Vamos alzando bien. Hulk. ¿Ese? Se va Hulk, eh. Le pega. ¡El Camero! ¡Sergio! ¡Sergio! Sí, Sergio, lo han mirado todo a Sergio. Sí, claro. No te ha faltado de salir, eh. Yeguito. Yeguito Forlán. Ya no juegan, ¿no? No, como que va. Richard. Desde Manchester City, eh. ¿De momento qué vamos alzando? Lo... Lo de piel blanca o piel negra. ¿Alzando pa' qué? Hombre, alzando de que te está gustando más. No, no, me da igual. ¿Da igual? O sea que... ¡No, no, no, no! ¡No da igual! ¡No da igual, recogemos a todos! A ver, a ver, a ver. Hay de ser muy guapo. Por ejemplo, este no me parece nada guapo. Por mucho cuerpo que tenga. No sé, me da igual. Puede ser uno de piel negra. Mira, mira, mira a quien fegua. Este morenito lo recogería más. Chaval, yo... Me parece más guapo. No, yo sinceramente, yo no puedo hacer un vídeo así con mi madre. Este no me parece guapo. Fue lo mal que lo hacemos una vez cada dos años. Esto lo hacemos una vez cada dos años. Tú me estás diciendo en mis gustos. No, es que porque ya he cumplido 18. A mí no me parece guapo. Si no te puedes quitar a custodia. Este tampoco me parece guapo. No, pero te tengo una guanta... Eso sí, porque está como... Alexis. Tampoco me parece guapo. ¡No! ¡Chilenos! No, no me parece guapo. ¡Chilenos! Te van a funar los chilenos todos. No me parece guapo. ¿El bicho? El bicho, a ver, desde luego en pequeño era feísimo. Ahora se ha ido arreglando. Ah, sí, claro. Está diciendo que el dinero compra... Muchas cosas. Bueno, voy a... Como estamos viendo, me voy a... No, porque no te le pondrías que no lo cumple. Un gusto muy exquisito. Bueno, no, 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 voy a... Le pongo un 0,5 y las gracias. ¿Qué dices? Es que... Hombre, es que no te has dejado ni uno. Claro que no. Para eso están los ojos. Para mirar. ¿Qué tú no miras? ¿Yo no me voy a mirar? Ya. ¡Ah! ¿Tú no miras? Yo no miro. ¡Qué tonto soy! Soy un tío firme. Ah, pero tranquila, que esto se lo vamos a enseñar a papabuller. Ah, papabuller. Hay que enseñárselo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe papabuller. Que verlo, que lo veáis. Que ponga chica guapa, para verás como también las miras. ¡Uh! ¿Alguien sabe papabuller o acojo? ¿Alguien sabe papabuller o acojo? Pero es que acoger, a ver, acoger, acoger en Latinoamérica ya saben, ¿no? No, yo acojo en mi casa, si lo necesitan, nada de coger de esa manera que tú estás diciendo, ¿eh? No, 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 no. Bueno, opinad vosotros mismos en los comentarios. No, no. Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido, reventar el botón de like, suscribiros, si no lo estáis, mamabuller, el mensaje final. Suscribiros si no lo estáis, que la más de la mitad de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos. ¡Claro que sí, joder! ¡Ale, a darle! ¡A otra vez! ¡Adiós! Es el FLAF, tío, venga con Buller. El rap y el fútbol es todo lo que nos une, de las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube, girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite, aunque os vean flojos y no sois los favoritos. Hasta estando cojo, mete después la Spursito, te lo explico.